¿Qué tal, picarones, picaronas? Un saludo del pícaro Lobocantor y vamos a continuar en la última incursión al castillo. Disfrutamos de Lady Chulí, que nos consiguió 500 moneditas de oro. Lady Chulí II, atención, Lady Chulí II, Sir Dud y Sir Clower. Creo que hasta ahora hemos pillado todo Lady menos el primer. A ver, Johannes, Sir Lee, era un tío, Lady Priscilla, Lady Chulí y Lady Chulí. O sea, llevamos tres chicas, dos chicos. Y ahora tenemos a Sir Clower, el mago, Sir Dud, el bárbaro y Lady Chulí II, la bárbara. Es flexible, es muy flexible. Pues vamos a ir con la hija de Chulí. Vamos a conmemorar aquí, a honorar, a honrar, a honrar la memoria de Chulí. Y vamos a ir con la bárbara y además vamos a upgradear al bárbaro. Nos quedamos con 120 monedas de oro. Que, 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 que me parece que nos las comemos con patatitas, ¿eh? Con patatitas así crudas, ni siquiera asadas. ¿Esto cuánto cuesta? O 150. Y esto 200. Pues me parece a mí que nos comemos las 120 monedas por mis ansias de desbloquear, de upgradear el bárbaro. Pues nada, ¿qué se le va a hacer? 120 monedas tiradas a la basura. Ahí están. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver, le he dicho Lady Chulí II, que es muy flexible, muy flexible y rubia, ¿no? Parece. Vamos a ver qué es capaz de hacer. Pero bueno, eso ha sido, eso ha sido a traición, ¿eh? Eso ha sido a traición ese ataque. No me ha gustado ni un pelo. Tú, ¿qué miras? Tú, ¿qué miras? Bueno, vamos a continuar un poquito por aquí y un poquito por allá. Ah, ¿ves? Si tuviéramos aquí el enano, ¿ves? Aquí, justo delante de Lady Chulí II, hay un hueco por donde entraría el enano y llegaría al cofre. Pero desgraciadamente no es el caso, queridos amigos. A ver, ¿qué hay? ¡Ahí! 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 ¡Ahí manduca! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver! Llega allí sin hacerte daño. Vale, muy bien. Perfecto. Perfecto. Con 20 de vida, nos vemos aquí. Para que nos maten. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vámonos. Hostia, nos ha matado. El esqueleto ese nos ha matado. El esqueleto con la tibia. Nos ha dejado tibios. Bueno, vamos a ver. No sé, no me he fijado cuánto hemos conseguido. Sir MacLadry. Un rey bárbaro. Especial. Grito de bárbaro. No tiene... Nada chungo. Otro rey bárbaro que es Guy. Y... Un poco ciego. Y... Lady Chulita Cera. Impresionante. Lady Chulita Cera. No me lo puedo creer. Vamos a ir con Lady Chulita Cera. Claro que sí. Claro que sí. Lady Chulita Cera. 280 monedas. Tenemos. Tenemos 280 monedas. Vamos a subir la fuerza de ataque. Nos quedan 90 monedas colganderas. ¿Qué se le va a hacer? Ahí se quedan. Y estas llevamos enanita. A ver si somos capaces de tener la fortuna que tuvimos antes. Encontrar algún recobeco, algún huequecito por donde nos podamos colar. Y pillar una buena cantidad de monedas. Claro que sí. Vale, muy bien. Venga. A ver cómo hacemos esto. Porque estás casi casi sin maná. Sin maná, maná. Ahí va, ahí va, ahí va. No me lo he visto venir. No me lo he visto venir. No me lo he visto. Que no me queda otra Que estar En el ojo Imposible el ojo Bueno, hemos pillado algo de pollo Que nos recupera un poquito de vida Un poquito Un poco como para volverse loco, la verdad Pero bueno, algo hemos recuperado Toma Hombre, que es eso de asustar a la peña Así, como así Hombre Hombre Habráse visto, habráse visto No, 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 no Vale, bien, bien Le he dicho la tercera Vamos a ver Vamos a ver Porque estoy viendo un cofrecito Nos quedan 24 de vida Como nos den Vale, bien, bien, bien Muy bien ahí, chulí Tercero Y vamos a seguir aquí Cuidado con el cuadro ese Cuadros Un tipo de enemigo Guau, nos hemos quedado sin manado Hostia, pero ¿El qué? ¿El qué nos ha matado? ¿El qué nos ha matado? ¿Eh? ¿El qué nos ha matado? Quiero saberlo ¿Qué nos ha matado? La verdad es que me da igual Venga, vamos a ver Vamos a ver Lady Charlotte segunda Impresionante Otra Nanita No entiendo lo de Muscle No sé lo que es eso Los enemigos no pueden Knock back Knock it back Vamos ahí del tirón Con Lady Charlotte segunda A mí me gusta esto de las sagas Familiares Así que Es lo que hay Bueno A ver 270 monedas Para Pillar más 10 puntitos de salud Bueno 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 No está mal No está mal No está mal No está mal 285 Y 270 No sé si nos llega 570 Me parece que sí Nos llega justito Para esto Y para esto Ah, hostia Por cinco monedas Calculado mal Bueno Bueno Vamos a subir El daño Mágico Nos quedan 80 monedas Colganderas ¿Qué se le va a hacer? ¿Eh? ¿Qué se le va a hacer? Toma Cómprate Boyería industrial Que te veo muy mal Bueno Vamos a ver Lady Charlotte segunda Es mucho más enanita Que su Antepasada A ver Qué es capaz de hacer En el momento Se la ve ahí Se la ve con ganas ¿Eh? Se la ve ahí Con Con ánimo De De repartir leches Cuidado Que esa es buena Haciendo Muy buen crítico Sí señor Cuidado hombre No te comas Chulí tercera Digo Chulí tercera Charlotte segunda No te comas No te comas Todo Lo que viene a atacarte Tiene un poco de Pero vamos a ver Tiene un poco de Miramientos Madre mía Madre mía Cómo ha sido el paso De Charlotte segunda Muerta por un caballero Corrupto Y a un suerte Que hemos pillado Ahí un saquito De monedas Porque ha sido La leche Lady Charlotte Tercera Si el wizard El mago El knife Que está al revés No me gusta Y si el maclader Y el mago Nada me gusta Ni los magos No me llevo bien Yo con los magos En este juego Así que vamos a ir Con Lady Charlotte Tercera Claro que sí Si hubo Chulí tercera Cómo no va a haber Charlotte Tercera Bueno Tenemos 180 monedas Pues mira Vamos a A esto Nos quedamos con Con 10 moneditas Y ahí está Mira Que decisión Que lleva Lady Charlotte Tercero Impresionante Mira, mira Que decisión Lleva ahí Con las pavantes Cargándose Todo lo cargable Vamos a ver Lady Charlotte ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te gusta saltar Por saltar? Sin más Lady Charlotte Tercero Vale Muy inteligente Por mi parte Muy 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 inteligente Muy bien Mira, a ver Aquí hay otro hueco De nanito Pero No es el caso No somos De nanitos Así que Nos lo comemos Con patatas Pero bueno Estoy viendo bien Lady Charlotte Tercero Está consiguiendo Ahí monedas Está arrasando Por donde pasa Se está comiendo Todo A piñón Sin ningún tipo De reparo Ella va para adelante Dios mío Me siento Observada Ahora mismo Ahí llegamos No, pero aquí sí Seré idiota A ver ¿Qué habrá arriba? ¿Qué habrá arriba? Ah 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 Ajá Ajá Tan 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 Hemos encontrado Algo Es que no sé lo que es Square chestplate Vale Pues algo Me parece que es para el herrero No me confundo Y bueno Pues veremos Veremos a ver Si es algo útil O qué O qué narices Pero Vamos a ver Lady Charlotte Tercera ¿Por qué eres tan destroyer? Tía Eres muy destroyer Con tu vida Pero bueno Yo creo que es la que está consiguiendo Hasta ahora Más monedas De toda la partida Cuidado 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 Que aquí hay cosas Aquí hay muchas cosas Que no me gusta Ni un pelo Ni un pelo Lo que estoy viendo Ni cómo me miran Ni nada En general De la vida Ay Dios mío Muy bien Le he dicho A la tercera Ha sido impresionante ¿Eh? Ha sido impresionante Se merece Un algo ¿Eh? Pues ahí está Ese algo Venga Vamos a seguir Un poquito más ¿Quién tenemos Por aquí? A Sir Herosay Que es un mago gigante No vayas para atrás Gracias Lady Chulie Cuarta Esto ya Se pasa de castaño Se pasa de castaño oscuro Una reina barba Que no vayas para atrás Vayas para abajo Y Lady Blair Una paladina Paladina A la taza Vamos a ir con el mago Sin que sirva de precedente ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo Que no pillamos un ser Lady 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 Y sir Así que Creo que va siendo hora De rescatar a un sir El otro No Son ladies Las dos Pues vamos a ir con sir Hersey ¿Eh? Sir Hersey Que va sin Hersey Y no creo yo Que vivamos mucho Ya os lo digo ahora Voy a desbloquear esto Tatatán Eh Joder 540 monedacas Ahí Pam 325 Ahí Pam 3050 Ahí Pam 230 Mira esto si que podríamos Aunque no se yo si comprar algo aquí Vamos a ver Aquí hemos encontrado algo Para el herrero Si Era esto Lo que hemos encontrado Hace un momentito Bueno Es una Armadura Pero que cuesta Demasiado Demasiado Corazón Demasiado Corazón Cuesta 250 Hace Más 7 de daño Esta espada La equipamos Me mola Me mola Nos quedamos con 30 monedas Solo tiene 80 De vida El colega Me parece a mi Que vamos a durar Pues nada Incluso menos Incluso menos Que nada Vamos Pam Toma ya Dale pa' allí Esa también Vale Muy bien Muy bien Ya no me acuerdo de tu nombre ¿Cómo se llama este tío? Hostia Mira Tiene aquí Para elegir No lo sabía yo Que tiene aquí Para elegir Historias Amigo Amigo Esto se avisa Joder Esto se avisa Joder Bueno Algo Algo habrá hecho Eso ¿No? Algo de limpieza Digo yo Pues no No mucha No mucha Hostia Es realmente Gigante Notas Realmente gigante 60 monedas Se me antojan pocas ¿Eh? Señor Usted Que no me acuerdo De su nombre Vamos a probar abajo A ver que hay Otra vez No somos enanos Así que no Podemos acceder A ese cofre Lástima Ahí va Sin jersey Bueno Tenía sus cosas buenas Pero es que yo No sé usar a los magos Ya Creo que lo he dicho antes En fin Vamos a ver Que tenemos aquí Lady Shanoa Tenéis Sir Useless Ya con ese nombre No Y Lady Sonia Paradina Gigante Y tiene Dextrocardia Tus puntos de Magia Se invierten Con los puntos de Maná ¿Quién sabe? Pues no sé qué deciros Estoy por ir con Lady Shanoa Esta Madre mía Vaya plan ¿Eh? Lady Shanoa Uf 110 monedas de oro Que no nos dan Para absolutamente Nada Parece que nos las tenemos Que comer Directamente Con patatas No nos da Para nada 110 monedas de oro Creo 150 Esto ya lo tenemos 110 monedas de oro Que ha conseguido Sir Nave ¿Para qué? Para comernoslas Con patatas A la basura Es lo que tiene Este juego A veces Así está el tema Y no es que Se haya estropeado Vuestra pantalla Amigos Es que Es así Este personaje Pues No ve fino No ve fino No ve fino Tanto es así Que se acaba de comer Dos Ciruelos De esos Que tira el cañón Este Llámalo Ciruelo Llámalo Bala Yo en este caso Le llamo Ciruelo Pero Cada persona Pues hace un poco Lo que puede Con su vida ¿Qué es esto? Spillphone Dagas ¿Qué? ¿Ya está? ¿Eso es todo? No sé Mucho ruido Y pocos ciruelos Mucho ruido Y pocas ciruelas Se ha visto ya Cuida con el cuadro Siempre puñetero Bien 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 Muy bien Chenoa Venga Cuando tú vas Yo vengo Vamos allá Vamos para allá Este No le dejes No le dejes No le dejes Bien Bien Así Así Venga Venga No le dejes respirar No le dejes respirar No le dejes respirar Cuidado Bien Bien Toma Toma Ya Como se la ha comido Bien 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 400 moneditas de oro Que ya Hemos conseguido Así que Bien Bien Tampoco es aquello que digas Vamos a Hacer un fiestón Ahí Por todo lo alto Bueno Ya son 510 monedas Cuidado Cuidado Que ya son 510 monedas Ya podíamos empezar a hablar De fiestón De fiestuki De fiestuki Vamos a ir a A ver Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Que hay Fuera Fuera No queremos No queremos ir ahí todavía No estamos Fuera Fuera No estamos preparados Para eso Es que eso ya no es el castillo Amigos Eso es otra parte Del mapa Y se necesita bastante más nivel Para acceder Bueno Para acceder Para acceder Podemos acceder Pero quiero decir Para ser mínimamente eficientes En la zona de aquí No salimos con vida Ni de coña Pero Voy a morir matando Voy a morir matando Voy a morir matando Claro que sí Bien Chenoa Bien No tenemos mana Que nos ha matado La estantería Nos ha matado la estantería O que pasa aquí Muy bien Lady Chenoa La verdad es que Te lo has currado Las cosas como sean Y vamos a ver Tenemos a Sir Wallace El archimago Tenemos a Sir Darwin El paladín Enano Y a Lady Lisa La reina Bárbara Bárbara The Paul And the beautiful Estoy por ir con el enanito A ver si Si encontramos un recoveco Donde meternos Vamos a Meterle más puntos de vida Y esos 230 Monedas Esas 230 monedas Se van a quedar Colganderas Otra vez Me parece a mí Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto costaba esto? 350 Y aquí Esto lo tenemos equipado Esto cuesta 350 Y esto 200 Ahí tenemos Ahí tenemos La inversión del día Venga Vamos a ver El tío este Siempre me olvido De los nombres No hay forma Saber El nombre Sir Darwin Vale Paladín Sir Darwin Correcto Sir Darwin Volveno A evolucionar Darwin No Aquí no Vamos a evolucionar Un poquito Darwin Y sobre todo A conseguir monedas Vale Muy bien Menos mal 10 monedas Y un pollo Ese ha sido Nuestro fulgurante Inicio De partida Muy bien Darwin Has hecho un alarde De inteligencia Ahí ahora mismo A ver A ver A ver Mucho fuego Mucho fuego Estoy viendo de aquí Ahí va Acabamos de romper dos candelabros Para nada Ah Vosotros Estaros atentos Si veis algún rincón Donde Donde se puede meter un enano Me lo decís De momento Patatín 280 moneditas No está mal 36 de vida Este ya no llega Este ya no llega Este ya no llega A nada Mira Aquí Aquí ¿Veis lo que os decía? Cosas que Cosas que puede hacer un enano Cosas que puede hacer un enano Y encima nos han dado 16 de vida Estupendo Sí hombre Pero están flipados ¿O qué? Dice Consigue esto Sin luchar Pero Pero estamos locos Estamos locos ¿Estamos locos? ¿O qué? Yo no sé si vale la pena Esto que estoy haciendo No lo tengo yo muy claro Vale Muy bien Bloqueado El cofre Y ahora un montón de bolones Morados Que nos maten Bueno Darwin Así 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 ha sido Su trayectoria ¿Quién tenemos? Sir Jimmy el paladín No sé quién es Cuarto Y no puede ver En 3D Lady Lisa Nave Tiene glaucoma Nostálgica Vaya plan Y Lady Teresa Que es una reina Bárbara Que además Es muy fuerte Muy pesada Los enemigos No pueden noquearla No sé qué Pues vamos a ir con Lady Teresa Porque me interesa Me interesa Lady Teresa 350 monedas Hemos conseguido Con Darwin Bueno No está mal No está nada mal Vamos a subir el ataque Un poquito más Y nos quedan 15 monedas Colganderas Para la amiga Parca Toma Cómprate un abrigo Que empieza a llover Y bueno Vamos a ver Qué tal Esta incursión Con Lady Teresa De momento Empieza bien Pillando 30 monedas Así ya de entrada Lo cual No está mal No he gastado Ahí maná Un poco tontamente Me ha dejado Un candelabro Que tenía 100 de oro Como para dejárselo Como para dejárselo Así a las bravas Dios mío ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No sé Bueno Eran dos esqueletos Ya lo sé Pero qué quiere decir Que no Que no Ahí va Pensaba que era de atrecho Pero bueno Lady Teresa De verdad Estás un poco Espesa Lady Teresa Bueno 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 Madre mía, que jaleo Que jaleo Que sin pillar daño Que estamos tontos otra vez o que Vale, pues ya estamos, ya hemos pillado Ya nos hemos hecho daño, así que Ya nos podemos pirar otra vez No le das, me cago la hostia, no le das Y sin embargo A nosotros si que nos dan Y además a base de bien Madre mía Nos hemos metido ahí en un berenjenal Con Lady Teresa Que pa' qué La verdad es que no sé cuánto hemos conseguido No me acuerdo ahora mismo Tampoco sé si se puede ver aquí Se ve en algún lado 270 moneditas Bueno gente, muchas gracias por vuestra atención Nos vemos en el siguiente capítulo Vamos a ver si somos capaces De... De no hacer el ridículo Así que muchas gracias Y un saludo prácticamente A Tutti LeMondi A Tutti LeMondi